Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy veremos y aprenderemos cómo se hacen las esculturas de desechos de Stephanie Kjellgast, una francesa nacida en Frankfurt, en Maine, Alemania y que actualmente reside en Benz, Francia. Muchísimas gracias Stephanie por compartir con el canal Arte con Todo tus espectaculares obras. En algunas oportunidades la escultura a pequeña escala y con materiales no tradicionales tiende a ser subvalorada, pero para Arte con Todo, desde que expresen ideas, percepciones y sensaciones, será siempre valiosa. Además, todo el universo creado es una impresionante obra de arte, y siendo como somos tan perfectos los seres humanos, somos insignificantes comparados con la inmensidad del universo. Stephanie inicia todo con unos bocetos que son espectaculares, es muy buena dibujante. De allí empieza a utilizar la arcilla polimérica, que miren a continuación cuáles son los ingredientes para que ustedes lo preparen. Tiene esa ventaja de que no necesita una cocción a altísimas temperaturas, lo pueden hacer en cualquier horno casero. Y se deja moldear muy fácil y pintar, como ustedes van a ver, las espectaculares creaciones que ella nos va a enseñar aquí paso a paso cómo se hacen. Inspirada en las formas naturales, la obra de arte de Stephanie Kelgas es una oda a la naturaleza y a su biodiversidad actual. A ella le encanta la vida, las texturas, los patrones y esculpir es lo que la hace más feliz. Lo que sí le desespera son las actividades humanas y esa cantidad de emociones que le produce los desechos la vuelven loca, pero empieza a crear arte y ahí va equilibrando todo de nuevo. La obra más representativa de Stephanie se centra en esculturas que combinan formas orgánicas con todo tipo de materiales desechados hechos por el hombre. Así expresa ella la tensión y la simbiosis entre ese mundo natural y lo que los humanos producimos. A pesar de ser un tema tan actual y a veces que se vuelve pesado, las obras de Stephanie tienen un aire ligero y expresivo, ayudado por toda esa cantidad de colores saturados que ella utiliza. Observen cómo en muchas de sus obras se observan crecimientos escultóricos que se adhieren a esas latas de aluminio pulidas y sin etiquetear. Esos elementos escultóricos contrastan mucho con ese aluminio tan rígido y con esa cantidad de colores tan vibrantes que ella le aplica. Es normal que ella constantemente compara su proceso creativo con el crecimiento, porque ella empieza a trabajar a través de un proceso intuitivo, va seleccionando el esquema de color general, pero sobre todo va construyendo las formas a medida que va avanzando y así modela toda esa estética floral o los hongos con cierto realismo científico. Y al final utiliza el óleo para pintar todas sus creaciones y darle todo el acabado final. Para cada una de sus creaciones el proceso es casi siempre el mismo. Y sus principales herramientas, como ella misma dice, son sus manos y la arcilla polimérica. Y sus principales herramientas, como ella misma dice, son sus manos y la arcilla polimérica. Estas obras son generalmente creadas sobre objetos que el hombre ha producido y ha descartado. Todo tipo de objetos, muñecas, audífonos, lo que sea, long place. Aprovecho este momento para pedirles a todos aquellos que crean arte con cualquier material. Es que incluso yo conozco algunos que crean unas espectaculares obras de plastilina, otros con porcelana y crón, con porcelana fría. Todos estos son materiales no usuales, pero no por eso menos dignos de ser una obra de arte. Y compartan este video, compartanlo para que todo ese tipo de personas salgan y muestren todo su arte. Recuerden igualmente que este canal se mantiene gracias a las compras que cada uno de ustedes hace de este libro, minerales, como identificarlos, que lo pueden adquirir ahora mismo en el enlace que les dejo en la parte de descripción del video, en Amazon.com. Estefani crea también sobre libros desechados, dándole nueva vida a estas ediciones antiguas. Ella construye sobre ellos, o dentro de ellos, delicados hongos, flores hermosas, a veces corales, en ambientes en miniatura bien detallados, como recordándonos el impacto que los humanos tienen en el medio ambiente y la tenacidad de la naturaleza en reconstruirse también. El verbo suscribirse es el que está de moda en este canal. Yo me suscribo, tú te suscribes, todos nos vamos a empezar a suscribir, porque rapidísimo necesitamos llegar a los mil suscriptores. Gracias por hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me canso de agradecerles a todos los que se ven estos videos, porque es que no es tan fácil que a todas las personas les guste el arte, y menos a muchas personas que yo conozco que sé que siguen este canal, y poco a poco se han ido interesando por ese. Es un tema que a mí me apasiona y espero que le apasiona a mucha gente, porque de verdad nos hace mucho bien el arte sanador. Los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.